¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo no me sé cómo va, todo el mundo se crea Si tú eres el mío, salga de tu manera Bailando conmigo, cuando el rico me lo regaló 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 Hola, buenas tardes De nuevo este año estamos aquí todos reunidos Las asociaciones de todo el pueblo En este caso yo me llamo Carmen López Jiménez, represento a la asociación Armanzara y como cada año más se están asociando a este disfrute Todos los años lo pasamos estupendamente y os sigo invitando a que sigamos pasándolo También como estos años de atrás y estos que vienen que sigan así También quiero decir que no se me olvida de la mente ni a los socios ni a Armanzara El socio que tenemos de falta este año por desgracia, Antonio Martín Uno de los socios primeros que están aquí y que por desgracia se ha ido y nos ha dejado Que pido un aplauso para cuando lo vean a memoria de él y que todos lo echamos muchísimo de menos Y que os invito a seguir pasándolo bien y que todo sea feliz y buena feria para todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.